Las breves de la información, Netanyahu, pues ahora sí, representante de Israel, como sabe que Biden ya no va a reelegirse, que ya no importa sus decisiones, porque de aquí a lo que es octubre y noviembre, pues ya se va a ir lo que es Biden, y aparte que tiene una condición que no le ayuda mucho a Biden, que olvida que se le da muchas situaciones de la mente. Ahora bien, ¿qué es lo que establece personas familiarizadas con el tema? Establecen que tuvieron una llamada, y ahí Biden insistió en el aspecto de que deja de mentirme. ¿Qué es lo que dice Netanyahu? Dice Israel, ¿sabes qué? Sí, estamos negociando toda esta onda, y Biden, porque obviamente, aunque Israel diga ciertas cosas, Biden sabe muy bien la situación, porque los ha de tener intervenido las llamadas. ¿Qué es lo que establece? Esto lo dicen eh personas familiarizadas con el tema, las grandes fuentes, ¿no? Netanyahu dijo, Israel está avanzando en las negociaciones, una delegación iba, una delegación saldrá. Biden responde en un lenguaje muy poco diplomático, deja de mentirme. Biden concluyó la conversación diciéndole a Netanyahu, no no des por sentado al presidente. En el aspecto de que ya te vas a ir, no te voy a rendir cuentas, ya Biden, ya vete a sentar, ¿no? Es lo que establece, pues ahora sí, este tipo de acciones. Ahora bien, no ayuda mucho, pues, el historiador israelí, en el aspecto de que en una entrevista, esta que estás viendo en pantalla, en alias era, no lo puedo poner por cuestiones de de copyright, este historiador, que pues obviamente está dentro de lo que es este eh la derecha de Israel, este historiador dentro de la de la entrevista establece lo siguiente. Historiador israelí afirma que Israel no bombardeó ningún hospital en Gaza. Ojo con el date, eh. Ningún hospital en Gaza, y no nada más hospitales, también eh escuelas. En primer lugar, es lo que dice el historiador, eh. En primer lugar, no ha bombardeado hospitales hasta donde yo sé, dijo Morris, lo que provocó indignación entre el público presente. Literalmente, literalmente ningún experto está de acuerdo con esto, respondió Hassan. Eh, no es verdad lo que dice, continuó el historiador. El único hospital que recuerdo que haya sido bombardeado fue un cohete disparado por yihad islámica. Por error, Israel ha atacado hospitales, pero con infantería y encontró allí gente eh de jamás. Cuarteles generales dentro de los hospitales, debajo eh debajo de estos eh hospitales. En respuesta, el presentador recordó que todavía no se ha presentado eh presentado ninguna imagen que pruebe la existencia de presuntos cuarteles generales de jamás en hospitales. Ha pasado varias veces y todavía estamos esperando eso. Es en el aspecto de que, ok, estás diciendo que en hospitales estaban escondidos, pero no nos has mostrado pruebas. Y ojo eh, han, han intentado crear montajes y luego, luego los montajes de los que hay donde no concuerda, donde esos túneles casualmente tienen luz, pero fueron, fueron bombardeados. ¿Cómo pueden tener luz? Y en el aspecto de que, eh, había otras laptops que, que habían encontrado, ya adivinen qué, esos, esas laptops, eh, ya no tienen, eh, eh, pues ahora sí, lector de CD. Y adivinen qué, encontraron un montón de CDs. Es algo que no concuerda. ¿Para qué tiene CDs si tu laptop no tiene para lectura de CD? Es algo interesante que los montajes no funcionan. Y el personaje podrá decir, perdón, el, el personaje podrá decir, no, hospitales, no, pero qué le, qué, qué, pero qué dicen de lo, eh, escuelas. Un hospital, ataques aéreos contra escuelas y un hospital matan a treinta personas en medio de acaloradas conversaciones entre Estados Unidos e Israel. Eso está pasando en Gaza. Es decir, ¿cómo están, eh, aquí te están diciendo que entre escuelas y un hospital? Y recordar que las escuelas y también algunos hospitales ya son centros, eh, de refugio. ¿Cómo un, un lugar más pequeño vas a bombardear? ¿Por qué no entran los militares y agarran a estas personas? ¿Cómo puede ser eso posible? Y aquí se cae la narrativa. Mira, el historiador dice, y el historiador comenta, eh, que no han bombardeado hospitales. El día de hoy se da a conocer que mínimo un hospital están cayendo abatidos. Por eso establece Biden, deja de mentirme. ¿Por qué? Porque la situación, eh, pues es otra. Biden tiene, pues tiene infiltrados. Ha de tener los teléfonos intervenidos, los correos, ha de tener todo intervenido. No nada más Pegasus de Israel. Es la única forma de espionaje. Y no por nada, eh, Biden insta a lo que es la paz. No porque quiera irse y hacer la paz. Sabe muy bien que Irán va a hacer algo. Irán rechaza los llamados a la moderación, es decir, a la paz, en su respuesta al fallecimiento del líder de Hamas. Porque esto ya fue en Teherán. Esto ya fue en territorio iraní. Estados Unidos, pues está muy nervioso porque sabe muy bien que se puede repetir lo de las gemelas. Esta, lamentablemente, las breves de la información.